Llegan los 15 días croqueteros a Bar Venecia, del 15 al 30 de noviembre. Sabores como frankfurt con mostaza, salmón con queso de cabra, gambas al ajillo, carbonara, arroz negro con alioli y muchos sabores que harán las delicias de tu paladar. ¿Querrás probarlas todas? Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¡Qué buena pinta tienen esas croquetas! Hoy nos hemos venido hasta las faldas del Cerro Puipinos de la ciudad de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preparados ya, imagino, para este próximo fin de semana, pero atención porque va a ser un fin de semana lleno de cambios meteorológicos. Estas últimas horas del viernes, como pueden observar, todavía tenemos estos cielos parcialmente nubosos o despejados, pero ya son las últimas horas de esta estabilidad meteorológica. Mañana sábado nos cruza un frente frío procedente del Atlántico que formará una borrasca, más o menos enfrente de las costas levantinas, que nos afectará de forma importante. Provocará un cambio de tiempo que se traducirá en precipitaciones. Mañana sábado, que serán moderadas, generales, tampoco estamos hablando de un gran temporal, también habrá ratos de sol, pero que serán precipitaciones que sin duda vendrán muy bien al campo, al monte y a las montañas. El domingo seguirá esa inestabilidad y atención porque bajan las temperaturas y entra en acción el cierzo. Vamos a tener ya este domingo una bajada de temperaturas, como digo, importante. Aparecerá el cierzo y también la nieve. No se asusten porque aparecerá en cotas relativamente altas a partir de unos 1.400 o 1.500 metros. Pero resumiendo, como vemos, ya se nos ha acabado esta especie de veranillo y nos viene encima una borrasca que va a ser el primer anticipo del invierno. Y finalizamos con estas labores de siembra que están llegando a su término ahora, con un refrán que dice En acabado noviembre, quien no haya sembrado, que no siembre. Que pasen un feliz fin de semana y acuérdense del paraguas. Gran variedad de croquetas del 15 al 30 de noviembre. Atrévete con todas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.